Tu risa Es un misterio al sol y al viento Donde el tiempo baila en tus ojos mi amor Tus labios son faro y resurrección Donde las estrellas fluyen en el tiempo Tu boca Abismo nocturno Sombra de soledad En silencio Recuerdo tu pelo encantado Bebo la noche Mientras sueño Con tu cintura Y el viento susurra pasiones El verano se esconde En tus caderas amor Sangre en la tierra De la primera costilla Fuerta o pasión Eterna En cada ser Amor Eterna melodía Tu boca Abismo nocturno Sombra de soledad En silencio Recuerdo tu pelo encantado Bebo la noche Mientras sueño Con tu cintura Y el viento susurra pasiones Y el viento susurra pasiones Fluyes como un río de estrellas Al viento En silencio Recuerdo tu pelo encantado Bebo la noche Mientras sueño Con tu cintura Y el viento susurra pasiones Y el viento susurra pasiones S Mientras sueño Mientras sueño Mientras sueño Im Gracias por ver el video.